Hace muchísimo tiempo que mucha gente que tiene contacto fluido, que incluso son familiares, porque aquí estamos en el límite, en Relicó estamos en el límite justamente norte de La Pampa, que conecta con el sur de la provincia de San Luis, tiene contacto directo y con muchas familias entre Relicó, Huincarrenancó y localidades del sur cordobés que están acá nomás, a 20 kilómetros. El sur de Córdoba viene muy golpeado en cuanto a casos de coronavirus, de hecho hay entre 30 y 40 casos activos, por ejemplo, en Huincarrenancó y lo mismo en otras localidades del sur cordobés, aquí cercano al norte de La Pampa. Pero bueno, hace muchísimos meses que familias estaban separadas, por estos 20 kilómetros en el límite justamente está el puesto caminero de Relicó y ahí nomás a pocos metros está el puesto caminero también de Huincarrenancó. Desde hace un tiempo se venía generando toda esta situación de vecinos reclamando por la libre circulación, se generó una manifestación con la presencia de vecinos de Huincarrenancó llegando hasta el límite con La Pampa y allí se dieron una gran cantidad de episodios sumamente emocionantes, abrazos interminables entre padres e hijos, nietos y abuelos. Más allá de la situación de emoción y emotiva vivida, ¿hubo preocupación en algún momento? Había muchas personas que no tenían barbijos, se abrazaron, digamos no hubo distanciamiento. Y la preocupación sin dudas está, incluso es entendible por supuesto la preocupación justamente de todos aquellos que llevan adelante la responsabilidad de la cuestión sanitaria, de salud, el tema de los protocolos. La libre circulación es una cuestión que vienen pidiendo estos manifestantes, unas 200, 250 personas que se unieron allí en el límite. ¿Cómo actuaron las autoridades que se encuentran allí en el paso entre La Pampa y Córdoba antes de la manifestación? En realidad, en ese momento se vio la ruta, digamos, liberada. Había efectivos policiales y por supuesto está el puesto caminero ahí nomás a pocos metros, pero nadie intercedió para impedir justamente el encuentro, ¿no? No hubo ningún tipo de intercesión en cuanto a lo policial, en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad para que esto ocurriera. Se elaboró un petitorio por parte de estos manifestantes pidiéndole a las autoridades del gobierno de La Pampa, especialmente al gobernador Sidioto, la libre circulación justamente entre Córdoba y La Pampa. ¿Qué pasó, no? Después de que los familiares se encontraron allí en el límite, digamos, ¿cuál fue la situación una vez que finalizó también la manifestación? Bueno, esto fue el sábado en principio 9 y 30 aproximadamente y el domingo hubo una nueva manifestación a las 10 y media de la mañana. Quedó entonces elaborado un petitorio, luego, bueno, de ese par de horas allí que estuvieron en contacto y que pudieron charlar y saludarse y abrazarse los familiares, bueno, se levantó toda esa situación y cada cual volvió a su respectivo hogar. Pero quedó allí firmado un petitorio que va a ser que ya fue elevado justamente a autoridades de La Pampa y las voces que uno pudo recabar acerca de lo que pasó ahí en la ruta sostienen que van a continuar con este tipo de manifestaciones mientras no tengan ningún tipo de respuesta para poder tener intercambios, circulación libre. Ellos manifiestan eso entre las dos provincias.